Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios 11.30 nos dice la Biblia, que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Está usted ganando almas? Pues usted es un hombre o una mujer sabio delante del Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.